Hola 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 Son la 1.3 de la tarde de abuelo de mayo de 2011 y aquí es mi amigo Tenchi en vivo y en directo desde la TNT edición 21 edición de décimo aniversario edición de décimo aniversario pues ya vamos en el recorrido y y ay ay y 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